Hoy vamos a hablar de la coco cabra, esta preciosidad de adeptus, que en cierto tiempo fue una persona con problemas de obesidad serios, y muy pero muy probablemente era de esa gente gorda, y al agacharse a amarrarse las agujetas, terminaban sudando por todo el esfuerzo que hicieron, pero esta cosa de aquí estaba tan gorda, que la usaban de bala de cañón para destruir ciudades enteras. Y al final para perder peso, ¿tuvo que someterse a una extraña dieta comiendo flores? Te preguntarás a chinga por qué flores, y pues la verdad ni idea de por qué flores, quizás todo es culpa de su madre. Una de tus garza, bueno yo creo que es una garza, que por cierto no tiene mucho sentido que sea una garza y luego Ganyu tenga cuernos, o sea por favor. Pero bueno es un juego de monas chinas, los empresarios de mi joyo solo buscan succionarnos todo nuestro dinero a los clientes que somos nosotros los jugadores. Por cierto cabe mencionar que esta cuenta no es mía, me la está prestando un suscriptor dentro del grupo de Discord que es llamado Roderick, que este man es el amante perfecto de todas las waifus de Krio que hay en el juego. Así que muchísimas gracias por prestarme tu cuenta carnal, y ahora si vamos a disfrutar de esta Ganyu que está mamadísima. Ganyu tiene 6 ataques básicos consecutivos que infligen daño físico, y la mayor parte de su daño viene de sus ataques básicos, así que si los debemos de subir si te vas a enfocar en llevar una Ganyu en full DPS. Pero lo más interesante de sus básicos son los ataques cargados. Con una sola carga disparamos una flecha congelada que inflige daño Krio al enemigo que disparemos, pero al activar la segunda carga, que es lo interesante y el mayor daño que hace este personaje, es que al hacer la segunda carga, además de golpear con la flecha al enemigo y hacer daño Krio, este explotará haciendo daño Krio en área aparte con la segunda carga, y haciendo muchísimo pero muchísimo daño. Pasando a su habilidad elemental, es que Ganyu da un salto hacia atrás, dejando un pequeño loto de hielo, y haciendo daño Krio en área a los enemigos cercanos, y lo que hará este pequeño loto, es que provocará a los enemigos que estén cerca de él, atrayéndolos para que lo ataquen, y su resistencia depende de la vida máxima de Ganyu, y explotará cuando sea destruido o cuando se termine el tiempo de su habilidad. Para su habilidad definitiva, Ganyu invoca una gran área, en la cual estaremos infligiendo daño de Krio constantemente, ya que caerán fragmentos de hielo que golpearán a los enemigos que se encuentren dentro de dicha área, y que por cierto, esta habilidad se puede usar para soportear a otros personajes de Krio, ya lo veremos ahora mismo. Su talento de ascensión 1, nos dice que al disparar una flecha helada, o sea un ataque cargado, aumentan un 20% la prioridad crítica de la siguiente flecha helada, que es el ataque cargado con la segunda carga, y de la explosión de escarcha causada por ella durante 5 segundos, esto es muy importante. Su talento de ascensión, nos dice que los personajes que estén dentro del área cuando usamos la habilidad definitiva, obtienen un 20% de bono de daño Krio, por eso es muy importante, por si la quieren llevar una support barra sub DPS a esta Ganyu. Ahora pasando al tema de sus artefactos, primero les muestro sus estadísticas, tengo muchísimo ataque como pueden observar, maestría elemental tengo 120, pero la crítica tengo 59%, daño crítico 193, ya les voy diciendo que esta Ganyu está muy pero muy potente, y un bono de daño Krio del 46.6% porque tenemos copa de Krio. Como primera opción de sus artefactos es Full Orquesta del Errante con 4 piezas, ya que con las 2 piezas aumentamos nuestra maestría elemental en 80 puntos, y con las 4 piezas aumentamos el daño en los ataques cargados en un 35%, esta opción es viable si la piensas llevar con equipos en los cuales vais a ser derretidos con esta Ganyu, y hacer muchísimo daño de esa forma. También la podrías llevar con 4 piezas de reminiscencia de la purificación, ya que con las 2 piezas nos da ataque en 18%, y con las 4 piezas sacrificamos un poquito de energía elemental de nuestra ulti, ya que nos quita 15 puntos de dicha habilidad, y esto lo que hará es que aumentará nuestro daño en los ataques normales cargados y descendentes en un 50% durante 10 segundos, tengan eso en cuenta de que se pierde energía elemental con esta opción de artefactos. Y también le puedes llegar a poner Full Númada del Invierno, ya que con 2 piezas nos da un bono de daño Krio del 15%, y con las 4 piezas se los hago fácil, si aplicas Krio te dan un 20% de pila crítica, y si el enemigo está congelado aplicaría otro 20% de pila crítica extra, o sea un 40% en total. Aunque si la quieres llevar un poquito más como Support barra Sub DPS, la puedes llevar con 2 piezas de Ritual Antiguo de la Nobleza, ya que aumentaría nuestro daño en nuestra habilidad definitiva en un 20%, y 2 piezas del Númada del Invierno. Si fuera a escoger, yo personalmente me gusta más el Full Númada del Invierno, pero también haces mucho daño con las otras variaciones que les dije, como esta de Reminiscencia, haces mucho daño con Derretidos, y de igual forma con Orquesta del Errante haces mucho daño con Derretidos, por lo tanto son de DPS, así que debemos de buscarle vida en la flor, ataque en la pluma, ataque en reloj, bono de daño crío en Kallis, o 1 de ataque en porcentaje si no tienes un bono, un Kallis muy bueno, y prolea crítica o daño crítico en tu corona según lo que tú necesites. Y para su subestad lo que debemos de buscarle es prolea crítica, daño crítico, ataque en porcentaje, y le pueden buscar ya sea también maestría, o recarga de energía. Para sus mejores armas, bueno para Ganju, cualquier arco de 5 estrellas le viene bien, a excepción de 1, que es el arco de 20, porque nos da maestría elemental, y eso no nos interesa mucho en una Ganju. Entonces si tienen un arco de 5 estrellas con que tenga ataque en porcentaje, prolea crítica o daño crítico, les va a servir para Ganju. Y para sus armas de 4 estrellas, para nosotros los mortales, por ejemplo, el arco de la cazadora de esmeralda, que es el arco del pase de batalla, nos da muchísima prioridad crítica, pero como no es muy free to play, esto no lo recomiendo mucho, porque maldita pobreza. Pero ya los que son 100% free to play, no se preocupen, son pero muy, pero muy buenos. Por ejemplo, uno de ellos sería el arco del peñasco oscuro, nos da daño crítico, y si matamos a un enemigo, tenemos hasta un máximo de 3 cargas, y cada carga nos da un 12% de ataque en porcentaje. Y los mejores arcos free to play serían el prototipo de luz de luna, y el arco masacra demonios, el prototipo de luz de luna, esto créanme que es buenisísimo para Ganju. Y por si tienen el masacra demonios, no se queda para nada atrás, ya que es un arco full free to play, lo puede hacer en la forja, tal cual como el prototipo de luz de luna. Y estos, a mi parecer, son los mejores arcos, el prototipo de luz de luna y el arco de masacra demonios, los que son 100% free to play. Y para los equipos que le puedes llegar a poner junto a Ganju, como por ejemplo, este sería uno de ellos, Ganju de peso principal, Shanlin aplicaría bastante pyro a los enemigos, por lo tanto vamos a sacar derretidos con Ganju. Bennett estaría bufando a todo el equipo, Sholi estaría aplicando escudo y bajando resistencias, pero también podríamos cambiar a Sholi fácilmente por otro personaje, como por ejemplo Sakharosa, para así bajar resistencias tanto de elemento pyro y de elemento crío. Este sería otro ejemplo de sus equipos, equipos donde nos basemos en hacer muchos congelados y la llevamos con una build de full nomad del invierno a nuestra Ganju, y nos enfocaríamos en estar congelando a los enemigos, y tener un doble crío para aprovechar la consonancia de crío que nos da más por la crítica, Shinkyu para estar congelando junto a Ganju, y Sakharosa estaría bajando resistencias tanto de crío y de hidro. Así que búsquenle equipos dependiendo de cómo esté su build, y dependiendo de cómo la quieran jugar a derretidos o a congelados. Y así ya tendrán a su gorda cococabra lista para darse unos virgazos contra todos los enemigos del mundo. Así que si te ha servido y te ha gustado este video, te invito a dar al botoncito, como que suscribirte y apoyándome con una manita arriba para seguir creciendo en este canal. Y sin más que decir, aventurero, yo soy Gordito Kiyun, y nos vemos en un próximo video, y adiós. ¡Gracias!